¿Qué tal amigos de Medicancha? Como siempre un gusto en saludarles, bienvenidos a su notición donde les presentaremos la información más relevante dentro del fútbol mexicano y también del fútbol internacional. Comenzamos con el Guadalajara quienes ya regresaron a los entrenamientos con algunas bajas. Con las ausencias de Yair Pereira y de Miguel Ponce, Chivas regresó a los entrenamientos con la mente puesta en lo que será el duelo ante Monargas Morelia en la fecha 14 del clausura 2019. Luego de perder el pasado sábado ante Lobos Buap, el cuadro que dirige Alberto Coyote prefiere darle vuelta a la página y retomar los entrenamientos con el único objetivo de volver a sumar de a tres puntos. Cabe destacar que por medio de un reporte médico se informó que Yair Pereira será baja entre cinco y siete días, ya que presenta una sobrecarga y contractura muscular en el grupo aductor derecho. Por su parte, la Comisión Disciplinaria dio a conocer a los suspendidos. El mediocampista Rafael Vaca se perderá al Clásico Joven entre América y Cruz Azul por la fecha 14, luego que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol lo castigó un partido, mientras que el equipo del Guadalajara deberá prescindir de los servicios del delantero Alexis Vega, quien recibió un duelo de sanción por ser culpable de juego brusco grave. En tanto, el zaguero del Santos Laguna, Jesús Angulo, se marcha un duelo de suspensión por recibir una segunda amonestación en el mismo partido. Ahora nos vamos a la Sultana del Norte y escuchemos al técnico de Tigres, Ricardo Ferretti. La tranquilidad que debemos de pensar no se debe de pensar que vamos a estar confiados, no confiarnos de nada ni de nadie. Pensar que el juego es 0-0 y tenemos que buscar un buen resultado. Esta es la mentalidad que tenemos todos en este momento. Con mucho respeto al equipo Santos y creo que con esto podemos evitar muchas cosas. Primero tenemos que enfrentar a un equipo que es Santos. Como Roberto menciona, ya no nos ha ido muy bien. Tenemos que sacar un buen resultado. Y naturalmente, bueno, a lo mejor el miércoles después del partido vamos a ver qué tanto se hizo realidad esta ilusión. Siempre que se inicia un torneo, uno ilusiona, se ilusiona pensando en llegar al máximo. Y naturalmente hay muchas metas para lograr este objetivo. Todavía nos falta una meta más para poder llegar a la final y tenemos que hacerla bien para poder realmente cumplir con esto de llegar a disputar una final más. Entonces, poner los pies bien plantaditos en la tierra, con respeto, con humildad y enfrentar el compromiso del miércoles. Bueno, vamos con nuestros patrocinadores y estamos de regreso en un momento. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwool Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Ya estamos de regreso y bueno, Monarcas Morelia dio a conocer el parte médico de Ray Sandoval. Monarcas Morelia confirmó que el delantero peruano Ray Sandoval sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será baja por varios meses, incluyendo lo que resta del clausura 2019 de la Liga MX. La grave lesión del jugador inca se produjo el pasado sábado a los 71 minutos del partido entre Morelia y Puebla. Hablemos de fútbol internacional y es que este martes arrancan los cuartos de final de la Champions League. Un duelo de poder a poder es el que sostendrán este martes los equipos ingleses Tottenham y Manchester City. En el inicio de los cuartos de final de la Champions League, ambos equipos vienen de superar en la ronda de los octavos a los equipos alemanes Borussia Dortmund y Schalke 04, respectivamente, por lo que se espera un cotejo parejo, el cual se disputará a las 14 horas tiempo centro de México. Hasta aquí la información más relevante del día, lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales guión bajo Media Cancha en Twitter y Media Cancha en Facebook. Además, síganos en nuestro sitio web mediacancha.com